Para la merienda de esta tarde vamos a preparar una exquisita torta de chocolate y en su elaboración vamos a emplear los siguientes ingredientes 120 mililitros de leche entera 80 gramos de azúcar 1 cucharada de azúcar vainillado 350 gramos de harina 40 mililitros de agua 25 gramos de levadura fresca 40 gramos de mantequilla y 180 gramos de chocolate postres de 52% cacao Ponemos un cazo en el fuego, añadimos el agua y la levadura fresca para que se diluya en el agua Una vez diluida apartamos el cazo En un bol echamos la harina La levadura La mantequilla semiderretida El azúcar La leche Y el azúcar vainillado Y lo vamos a mezclar y a amasar todo muy bien Una vez bien amasada cubrimos el bol con un paño húmedo Y esperamos para que se gasifique y aumente su volumen Con el rodillo extendemos la masa procurando que quede redonda Hasta una altura de unos 2 o 2,5 centímetros En la bandeja del horno colocamos un papel antiadherente de cocina Y sobre él La masa Calentamos el horno a 190 grados e introducimos la bandeja A los 20 minutos aproximadamente ya está la torta bien cocida Sacamos la bandeja del horno y esperamos a que se enfríe Ponemos un cazo en el fuego moderado bajo Añadimos 40 mililitros de leche Y el chocolate para que se funda Ya está el chocolate bien fundido y apartamos el cazo Vertimos el chocolate encima de la torta Y aquí tenemos ya terminada esta estupenda torta de chocolate Como siempre daros las gracias por vuestra atención Desearos un feliz día Y os esperamos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!